hola hola a todos bienvenidos en este canal scrapbooking desde cero un canal de youtube y grupo de facebook donde podéis aprender un montón de cosas desde cero yo soy mariana y en esta ocasión los voy a enseñar a hacer esta tarjeta es una estructura super fácil es así y ahora los voy a enseñar cómo hacerla 14 y medio a 29 centímetros 14 y medio a 29 centímetros otra cartulina es la mitad de esa 14 y medio por 14 y medio más el papel de papel decorado para que no vale ahora eso lo tenemos que doblar a la mitad así es súper fácil y esa mitad esa mitad también a la mitad así y queda una cosa así ahora esa cartulina que mide 14,5 x 14,5 tenemos que pegar en esa mitad aquí y cuando se abre para que fuera así pegamos 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 Ahora voy a explicar cómo hacer esa jarra, cómo lo he hecho yo, esa jarra con esas flores. Aquí tengo la jarra con las flores y ahora los voy a recortar. Vale, ya tenemos las plantillas hechas. Y ahora tenemos que calcarles una flor aquí y la otra color azul y la calcamos. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. De esos uno, cada uno, dos jaras y el fondo. Y ahora los tenemos que montar. Gracias. 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 Gracias.